¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que estén empezando un excelente día. Esta es la segunda parte del video que hice ayer, que titulé Recorriendo y recordando el taller de Antonio, mi padre. Bueno, la historia ya la conocen, si no, miren los videos antiguos, ahí está más o menos todo. Bueno, donde yo contaba que cuando recuperamos la casa con mi hermana, con el taller, lo encontramos completamente vacío, vacío de herramientas, basura había por todos lados. Bueno, gente que me sigue, me comenta generalmente. La pregunta más elocuente fue, ¿por qué no retiraste o por qué no sacaste las cosas mientras las veías o mientras tenías acceso a la casa? La respuesta es muy sencilla. Yo me crié sintiendo que nada de esto era mío. O sea, cuando yo venía y estaba en buenos términos con la persona que estaba acá, nada, yo agarraba una llave para poner en marcha los autos que había y la volvía a colgar en el tablero, o sea, no la sentía mía. Si yo hubiese sentido que lo que había acá adentro era mío, porque lo tenía inculcado desde chico, yo el primer día del fallecimiento, más allá que suene a frío o, no sé, a interés o, no sé, a que suene como suene, yo la saco de una patada y cambio las cerraduras de toda la casa y se acabó el chiste, o sea, no jodo, pero pasa por una cuestión de acá. En mi cabeza nunca estuvo incorporado que esta era mi casa, que este era mi taller, que esas herramientas eran de mi padre, pero el día que él ya no estaba eran mías, o sea, no lo tenía incorporado en mí. Y ese comentario lo hago respondiendo a la gente que me dice, bueno, si vos tenías acceso después del fallecimiento de tu papá, ¿por qué no te llevaste las cosas? También otros me decían, y bueno, vos qué sabés si antes de que muera tu papá no vendió todo. No, yo vine posteriormente, tengo fotos, videos de todas las cosas que había, de cómo estaba todo, nada más que cuando yo ponía en marcha alguno de los coches que había acá, que también me los tuve que llevar porque se robaron hasta los carburadores, bueno, cuando yo venía y los ponía en marcha, utilizaba una llave y las colgaba de vuelta en su lugar. O sea, pero yo no soy tonto, yo sabía que había tres llaves de cada medida, al tiempo había dos llaves de cada medida, después una, después tapaban los agujeros del tablero, los faltantes con otra, pero bueno, nada, sé cómo fueron las cosas, o sea, el abogado me dijo que mientras no mencione con nombre y apellido a nadie, puedo hacer este video, puede salir en las redes, no hay ningún problema, es una descarga mía que quiero hacer, porque bueno, nada, lo interpreté tarde, pero todo lo que había acá adentro era mi herencia, la herencia de mi hermana y mía, eso no lo estoy poniendo nunca en duda ni en tela de juicio, pero era nuestro. Alguien, X, inescrupuloso, se lo llevó. Está bien, soy de los que piensan que la culpa no es del chancho, la culpa es del que le da de comer, pero bueno, no importa, sigamos recorriendo el taller de Antonio. Yo pensaba hacer, para cerrar el tema, dos videos, uno ya está y este, pero bueno, claro, surgió dar alguna explicación del porqué de las cosas. Nada, bueno, por ahí hago otro. Bueno, yo había comentado que en este cofre, acá, estaba lleno de máquinas eléctricas, cosa que es verdad, había amoladoras, lijadoras, agujereadoras, todo de la antigua marca Blackie Decker, bueno, acá había una agujereadora de banco de hasta 16 milímetros, en este cajón había casi 100 mechas de distintas medidas, distintos largos, y bueno, lo único que dejaron es lo que no conocieron o consideraron que no eran herramientas. Por ejemplo, esto es una herramienta para centrar discos de embrague, pero bueno, como son gente que no saben hacer una O con un vaso, pensaron que simplemente era un fierrito, y esto es una herramienta. Bueno, gente, se me acaba el tiempo, les dejo un saludo.